hola gente youtube aquí está otro día más desde vista con un nuevo vídeo hoy os traigo un juego diferente no es fórmula 1 hoy os traigo project cars un juego que llevaba muchísimo tiempo queriendo probar y hoy ya con el ordenador nuevo que tengo pues lo he descargado vale si me gusta mucho que si me gusta mucho lo más seguro que lo compre vale pero por ahora lo he descargado voy a probar cómo es el juego y va a ser la primera vez que vaya a correr vale también lo está configurando un poco el juego le he quitado la música porque creo que tiene copyright así que bueno ahí estoy viendo online la verdad que el menú muy bien me gusta bastante bueno vamos a arrancar arrancamos y hemos arrancado bien uy 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 frenamos aquí aquí no han chocao por detrás a ver no veo una mierda vale 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 estamos cuartos madre mía que difícil es esto vamos a ver eh por ahora vamos bien eh no vamos nada mal aunque bueno yo creo que voy a subir bueno no no lo voy a subir porque vamos a ver somos todavía principiantes en esto vamos en reglajes vamos en reglajes vamos a ver si aquí will el server que parece will stevens madre mía ahí estamos ahí sin batería a ver a ver si podemos alcanzar el podio no vamos aquí largos el quinto se queda un poco rezagado a ver como vamos aquí última curva y penúltima vuelta eh no quiero hacer tampoco este vídeo tan largo mierda me comió la curva ahí uy 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 casi no sé cómo se ha tirado le he visto por el espejo nos vamos aquí para la gravilla y nos adelanta a ver si podemos cogerle eh en esa curva siempre me voy largo es que no veo vale es que no veo con la parte de la rueda la cubierta a ver eh uff a ver ahora en ve que es beckett si recortamos algo porque es que madre mía bueno el juego por ahora me está gustando bastante la conducción bueno no me convence mucho pero por ahora no veo entretenido me voy largo vamos se nos escapa no tenemos ritmo bueno bueno uno cuarenta y nueve cuatro otra vuelta invalidada madre mía yo también conmigo me las curvas a ver ahora vale ahora no está cogiendo el sexto a ver si podemos quedar quintos al menos ahí estoy viendo aparece la luna y empieza a oscurecer si sigue empujando vamos a ver como voy a empujar si empieza ahora vamos a ver es que se escapa mucho a ver si al menos aguantamos esta quinta plaza y acabamos ya oh muy chulo muy muy bien gráficamente de eso modo carrera no creo ahí en Beckett la ha liado la ha liado eh ahora hay que aguantar aquí a este tío me adelanta Geoffrey adiós no hemos chocado con él lo siento eh modo carrera no creo que haga vale porque yo creo que ya está muy visto y no sé traeré de vez en cuando carrera como esta en Project Cars porque yo creo que da algo de variedad no siempre Formula 1 así que bueno ahí estáis viendo volver a la central repetición así que bueno ha estado divertida la carrera ahí estoy viendo la salida así que nada yo espero que os haya gustado este vídeo de Project Cars la verdad que el juego me está gustando por ahora bastante es la primera carrera que estoy corriendo así que nada yo espero que os haya gustado este vídeo deja tu me gusta suscríbete y comenta si quieres seguir viendo más carreras de Project Cars o salís en mi canal y esto ha sido todo en este vídeo hasta luego